hola chicos y bienvenidos a la segunda parte de best bar 6 y si superad un lance por tanto que mocos caen el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego y por cierto no me dan en cuenta de que esto era para 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 coger más monedas para para activar más monedas esto no era para continuar era esto tío era esto no me acordaba tío no me acordaba de que esto era para para iniciar el juego no no sé cómo se llamaba el barco como mola como el barco vale chepón ahí está no sé qué es no sé qué tipo de monstruo es ese a mira ahí está la llave ahí está la llave necesitamos tres necesitamos tres nos falta una no falta una ah pues no no está la llave aquí pero dónde está la llave dónde está dónde está la llave y estará aquí abajo no sé si está abajo espera voy a mirar todo por todo por todo el nivel a ver si a ver si está la última llave voy a investigar a ver si está la otra llave a poner nuestra la otra llave nuestra buena vamos a volver vamos a volver porque como no está la otra llave nuestra la otra llave a lo que está dentro de este monstruo pues no no está porque no puedo entrar no puedo entrar pues nada vamos al siguiente nivel vale ojo qué es ese sonido al mejor a lo mejor mi madre le ha dado la comida a mi conejo al mejor le ha dado la comida al conejo al mejor le ha dado la comida a mi conejo al mejor le ha dado mi comida vale tenemos tres vidas tenemos tres allá vamos a por el siguiente nivel a ver estos son los del vídeo a mira también está también está lo del halloween también está la bola de halloween también está la bola de halloween espera voy a ver si esconde algo aquí pues no no esconde nada hola qué salto he pegado no he dado un súper salto en esa parte he dado un súper salto y esto qué es no sé qué es esto parece un arco parece un arco pero cuando tiras no sé cómo se llama no sé va el checkpoint ojo qué es eso una bomba es una bomba esqueleto eso qué es tío ah es una planta es una planta lanzando cañón o será un cañón yo creo que si es un cañón es un cañón a ver abajo qué hay ah pero esto me aplasta esto me aplasta no me había dado cuenta a ver si esto me mata ah pues ah pues le he matado quería comprobar a ver si me mataba quería comprobar a ver si me mataba el enemigo quería comprobarlo pero no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo va al siguiente nivel 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 8 vamos allá ay tío le he dado eso sin querer ala cómo mola no sé qué es esto vale otro checkpoint ahí está vale activamos esto ay tío porque no porque no lo puedo activar ahora sí ah mira es un puente es un puente para cruzar eso para cruzar el agua esto qué es ah esto se cae esto se cae esto se cae cuando peso mucho cuando la bola pesa mucho o algún enemigo que pese bastante se puede caer muchísimo abajo no hay nada solo hay agua y misil vale siguiente nivel later vamos allá vamos allá dice que enseñarle las cartas ah vale pero esto es solo lo que los ha pero esto es es solo cuando tenga la conexión quería activar quería activar quería 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 activar la conexión no pasa nada en la en el siguiente capítulo lo activo hola como ha hecho eso tío como ha hecho eso parecía que era un gran salto cuando se acercaba a la plataforma cuando se había acercado a la plataforma abajo hay algo ah jajaja jajaja ah lo que ha pasado tío parece que la bola se ha quedado atascada jajaja me río cuando se queda atascada jajaja bueno voy a repetir voy a repetir jajaja 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 jajajaja me ha dado muchísima gracia cuando la pelota se había quitado atascada jajajaja jajaja me hacía muchísima gracia cuando se había quedado atascada jajajaja vale mucho cuidadito a ver si me mata si me mata el enemigo si me mata si me mata pues antes no me había matado a claro es que cuando no se mueven los enemigos no me matan no me matan cuando se mueven no me matan y tiene no me ha dado cuenta estaba siempre ahí no me ha matado tío me ha matado bueno por lo menos tenemos dos vidas por lo menos tengo vidas para que no me maten para que no me maten no me maten mira ahí está la llave por fin hemos conseguido tres apuestas son las de antes estas son las de antes era para era para los niveles conseguir esas llaves esas llaves pero ahora el preso era para los para los niveles eso era los niveles vamos a abrir este cofe más una vida más 400 monedas y más una vida otra vida para tenemos cuatro tenemos cuatro para el siguiente nivel esto va a ser más difícil creo va a ser más difícil solo nos quedan cuatro niveles para tratar al jefe para llegar al jefe y pasar y pasar y pasar al siguiente mundo mira por la bomba que explota a ver si me acerco a ella a la mato la puedo matar la puedo matar y ya comprueba a ver si me matara ojo con esponja mira no tío estamos esponja ahí pero no puedo no me lo puedo activar porque como porque como no tengo no tengo la conexión puesta como no tengo la conexión puesta y por eso por eso no me deja no me deja no me deja descargar la skin al siguiente nivel allá vamos por favor chicos de hitos arriba hola y esto y este lugar tío parece que es el cielo parece que es el cielo parece que es el cielo esto parece que estamos en el cielo vale cuidadito que nos podemos caer no hay tío quería saltar no no pasa nada mucho cuidadito por fin he llegado por fin parece que estoy parece que estoy parece que estoy subiendo al cielo parece que esto es el cielo parece que estoy subiendo al cielo ala mira un recorrido de no sé no estamos estamos abajo si nivel superado ya dos niveles más hasta el nivel 14 ya dos niveles más vale mucho cuidadito ojo ojo ah vale si me mata el enemigo no me acordaba si me mataba el enemigo ojo cuidado cuidadito casi me explota la bomba ojo la sierra otra vez otra vez la sierra en serio otra vez la sierra en serio en serio o cuidado uff menos mal que la hemos esquivado menos mal que la hemos esquivado ahora mira cuantos champiñones si son un montón son un montón de champiñones son un montón parece que vamos a llegar al cielo parece que vamos a llegar al cielo vale siguiente nivel nivel 13 vale esto no lo necesito porque como no porque como no tengo sin conexión porque como no tengo conexión no tengo conexión a internet como mola eso tío lo de la manguera no sé cómo se llama no sé cómo se llama eso ya no me acuerdo ya no me acuerdo cómo se llamaba eso vale cuidadito con los cañones ahí está bueno son cañones de plantas son cañones de plantas como avanzó la piedra ahora sí ah lo tenía que hacer saltando y avanzando tenía que hacer hacerlo saltando y avanzando espera voy a matar al enemigo porque si no lo puedo pasar ahora sí ah mira puedo puedo matar más la piedra puedo ir avanzando más rápido vale cuidadito con la bomba ahí está parece una bomba esqueleto parece una bomba esqueleto va al siguiente nivel allá vamos dice que obtenga más vidas pero no puedo porque porque es un vídeo es un vídeo vale vamos allá ah vale que nos toca el jefe nos toca el jefe justo justo nos toca el jefe ay tío me ha matado ese no me he dado ni cuenta bueno no pasa nada porque tenemos vida todavía tenemos vida tenemos vidas todavía ahí me he hecho contra el cable me he hecho contra el cable a lo mejor es por mi rodilla a lo mejor es por mi pierna que la he que la he tocado sin querer por eso por eso la he la he tocado sin querer la he tocado sin querer vale vale subimos ahí está parece que vamos a llegar al cielo os imagináis que vamos a llegar al cielo ah pues no no era el jefe no era el jefe eso pues bueno chicos espero que se haya gustado ojo porque porque lo de la batería porque no ha salido de la batería bueno no importa en el siguiente continuaremos adiós